¿Cómo se preparan para el partido ante Villacubas por la fase final? Y que Villacubas sea un equipo del argentino B, ¿le genera presión a ustedes por ser del nacional B? Personalmente entiendo que los futbolistas que quieren llevar sus carreras a planos importantes no hacen distinción, ni de categorías, ni de contratos, ni de estadios, ni de camisetas. Entiendo que deben prepararse con excelencia en todo tiempo y responder con su máxima intensidad a cada compromiso que el público que representa. Entonces, eso está independientemente de los rivales, las competiciones, está por encima de todo, mantener una línea de futbolistas de alta competición y representar al club que te contrata en gran forma. Y para vos que sos del interior, sos santas vecino, ¿es especial que la Copa Argentina se juegue en varias provincias? Yo lo disfruto muchísimo. Está en la tercera participación de esta Copa y honestamente la tomé con muchísimo valor no solo en la parte deportiva, sino que me permitió también llegar a lugares que no conocía, me permitió reencontrarme con gente de fútbol en lugares que nunca había pasado. Y creo que tenemos la gran posibilidad de dejar una marca en cada lugar que vamos a jugar al fútbol. Nosotros no sabemos cuándo vamos a regresar a esta ciudad, pero sí sabemos que tenemos una hermosa posibilidad de jugar un gran partido y que quede en la retina de la gente de la ciudad que fue a ver ese juego. Entonces, es valiosísimo, desde lo deportivo, desde lo social y culturalmente también.